¡Epa! ¡Epa! ¡Bancho! ¡Alante, Ramón! ¡Alante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, cando! ¡Bien! ¡Rebote! ¡Allá! ¡Ramón! ¡No se quiere viendo el balón! ¡Atáquenlo! ¡Este balón no te caiga! ¡Lanzador, Ramón! ¡Faina este! ¡Sí! ¡La lanzadora! ¡Vámonos seis! ¡Lanzador, Ramón! ¡Vámonos seis! ¡Lanzador, Ramón! ¡Lanzador, Ramón! ¡Vámonos seis! ¡Lanzador, Ramón! 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 ¡Lanzador, Ramón Gracias. ¡Corre, sigue! ¡Corre, sigue! ¡Corre, sigue! ¡Corre, sigue! ¡Criple! ¡No va a dar el balón, Dalíela! ¡No va a dar el balón, Dalíela! ¡No va a dar el balón, Dalíela! ¡Viva el balón! ¡No va a dar el balón, Dalíela! ¡Vamos, vamos! ¡Presiona, presiona! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí, ahí! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona, presiona! ¡Se acabó! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona! ¡Presiona!